El analista político Eliseo Núñez dijo que el gobierno de Ortega está generando una tenaza en la población con las iniciativas de leyes. Afirma que de aprobarse la ley de agentes extranjeros va a entorpecer todos los mecanismos de cooperación. También va a poner en problemas dinero que viene para los pacientes de AIDS, dinero que viene para los pacientes de SIDA, dinero que viene para los pacientes de cáncer con los niños, dinero que viene para aldeas SOS o cualquier otro tipo similar a eso, techo para mi país y todo este tipo de cosas van a tener serios problemas. Entonces vamos a ver nosotros una disminución enorme de la cooperación en términos reales. Adicionalmente con la ley de cadena perpetua Nicaragua está migrando de un sistema penal que aunque sea nada más nominalmente era un sistema penal reformante que trataba de sacar de la sociedad al delincuente, reformarlo y después devolverlo a la sociedad reformada a un sistema legal vengativo. No es incapaz de lograr que sus ciudadanos convivan sino que lo que hace es encerrarlos de por vida. Y adicionalmente a esto tenemos también la ley de los ciberdelitos que lo que procura es una mordaza encima de la libertad de expresión y por supuesto de la libertad de prensa. Esta es una amenaza en dos vías o mejor dicho en dos direcciones. En la dirección de los periodistas en primer lugar son los que más riesgo van a correr y en la dirección del ciudadano común que haya logrado convertirse en un influenciador. Están apostando a una sociedad muy parecida a la cubana, muy parecida a la coreana, pero con un modelo de la RDA. Siempre he dicho eso porque la RDA tenía partidos opositores, es el único régimen comunista que tenía partidos opositores oficiales. Núñez también se solidarizó con los dueños de Canal 12 ante embargo. Solidarizarme con el personal del Canal 12 y con los dueños del Canal 12, con la gerente. Esto que le está haciendo el régimen por la vía tributaria es algo inaudito. Esto se llama confiscación, cierre de medios de comunicación y no tiene otro nombre diferente a ese. Noticias 12, Darlene Tellez.